Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy os quiero decir que las 500 primeras personas que le den like a este vídeo y comenten algo sobre el vídeo, estarán participando automáticamente en un sorteo semanal de 2 cuentas chetadas transferidas a cualquier plataforma, como la que estéis viendo en pantalla y para los que sean modders de PS3, estarán participando en un sorteo de los 5 menús de pago que estaréis viendo en pantalla Solamente tenéis que cumplir los requisitos que estarán en la descripción de este vídeo y deciros que los resultados los daré por mi Instagram y mi Twitter, que por cierto tendréis abajo en la descripción Bueno chicos, una vez dicho esto, empezamos con el vídeo Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos al sorteo semanal que ya sabéis que hago toda la maldita semana pero no toda la semana, pues subo un vídeo enseñando a los ganadores y nada de eso porque considero que toda la semana un vídeo dando al ganador del sorteo semanal es como un poco, yo que sé, a mí me daría pereza verlo Así que bueno chicos, en el vídeo de hoy vamos a tirar la cuenta a este que ha sido el ganador de PS3 y también os voy a mostrar por aquí el ganador de PS4, el ganador de Xbox One y el ganador de que se ha llevado el monmenú de pago, ¿vale? Monmenú para PS3 o PC, en este caso ha sido de PS3 Para que veáis chicos que todos los sorteos semanales son totalmente verdes Y bueno, en este vídeo os voy a explicar que es lo que tenéis que hacer para poder ganar una cuenta de PC, PS4, Xbox One o incluso un monmenú de pago, ¿vale? Y bueno chicos, pues vamos a darle la cuenta a este chaval que ha sido el más activo y por eso se ha llevado este pedazo de cuenta de PS3 Pero bueno, pero bueno, ¿de dónde va el camión este, tío? Así que chicos, también tengo un monmenú de pago, ¿vale? Que lo tengo aquí, que por cierto, lo voy a sortear en este vídeo y el único requisito sería seguirme por Twitter y ser muy activo en Twitter Para ganar este monmenú quedaré hoy el ganador, ¿vale? Porque este no es el sorteo semanal y nada de eso Solamente el creador me ha dicho, mira, te doy 2K para que la sortees y suba este monmenú Así que he dicho que sí, el monmenú de pago está bastante bien Con este monmenú nos vamos a tratar la cuenta para que veáis que va bastante bien Así que bueno, nos vamos a ir a Recovery y vamos a ver qué nivel le ponemos, ¿no? Drag Editor le vamos a poner un nivel, pues yo creo que 500 estaría bastante bien Así que le ponemos nivel 500 Como estáis viendo no se peta, ni hace nada Mientras que le ponemos nivel 500 voy a explicar un poquito qué es lo que tenéis que hacer para participar en una cuenta de PS3, PS4, Xbox One o PC o cualquier plataforma, ¿vale? De todas formas ya sabéis que si no queréis participar en la descripción tendréis mi página web donde podéis comprar cuentas chetadas para PS4, Xbox One, PC, monmenú de pago Todas esas cositas Que la verdad es que las tengo ofertas, las cuentas de PS4, Xbox One Me quedan muy, pero que muy poquitas con este DLC Todo el mundo está comprando una en mi web Así que nada, oye Si te interesa todo eso, échale un vistazo, ¿no? ¿Que no quieres comprar nada? Pues bueno, también hay posibilidad de sorteo Para participar en el sorteo Los requisitos son muy sencillos Solamente tenéis que echarle un vistazo a la descripción de este vídeo Y ahí aparecerán todos los requisitos ¿Qué vienen siendo? Pues dale like a este vídeo Estás suscrito a mi canal Con la campanita activada Sé muy activo por Twitter Sígueme también por Instagram Y todas esas cositas Que luego, pues bueno Son cosas muy sencillas Y todo el mundo puede hacer eso, ¿vale? Así que bueno Vamos a seguir chetándole la cuenta a este chaval Y bueno, pues en recovery Pues por ejemplo, moneditos Vamos a poner 10 millones No, no, ¿qué cojones 10 millones? Vamos a ponerle un maldito billón Y como estáis viendo El dinero está subiendo muy rápido Lleva por unos, yo que sé 100 millones Vamos a llegar a los 500 millones Porque en PS3 con 500 millones Que tienes para 2 GTA enteros O incluso 3 Ya tiene 500 millones Vamos a ponerle 600 por si acaso Y pues ya tenía la cuenta casi chetada Pero, pero todavía falta desbloqueárselo todo Ponerle toda la indumentaria Ya sabéis que la indumentaria Por último, está bastante chula La que estoy poniendo Así que, así que chicos Yo creo que esta cuenta merece bastante la pena Porque solo por ser activo en mi canal Puede ganar una cuenta como esta Y deciros que las cuentas de PS4 aún están más chetadas Porque los carajes están llenos de coches hackeados Las indumentarias son muy, pero que muy hackeadas Ya lo habéis visto vosotros Los directos que hago Las indumentarias que pongo Son increíbles, ¿no? Así que bueno Vamos a seguir desbloqueándoselo todo Como por ejemplo Desbloquearle todos los vehículos Desbloquearle la tienda de los tatuajes Todo, 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 ¿vale? Se lo vamos a desbloquear Como estaréis viendo, ¿vale? Y no puede ser Si ha petado, chaval Si ha petado Bueno chicos, pues ya estamos de vuelta Es lo que tienen los monedos Esto, ¿no? Que si de repente Pues le das muchas opciones a la vez Pues se peta Y pasa lo que pasa, ¿no? Tengo que reiniciar la play Y lo típico Pero bueno Vamos a seguir chetándole la cuenta Que por cierto Si ha guardado el nivel Y el dinero Y todo eso Está perfecto Y bueno Pues vamos a ponerle Todas las cosas desbloqueadas Y todo eso Como por ejemplo Un cal editor Que por ejemplo La vamos a dar a la primera A la segunda Y vamos a esperar un poquito Porque no quiero que se pete Y nada de eso Así que bueno Y la cuenta Tiene un chiste de esos malos Que la gente te deja en la caja En los comentarios Con este indigraciado, ¿no? Vale, pues el primero No me cuento el indigraciado De el tío Rick Que nos dice Te han desgraciado ¿De qué murió Bob Marley? De un porrazo Madre mía, tío Madre mía La habéis pillado, ¿no? De un porrazo No de un porrazo de caerse Sino de un porrazo De un porraco, ¿no? Es que madre mía Son increíblemente malos Pero bueno, oye Si vosotros queréis Seguir poniendo chiste malo En la caja En los comentarios Con el hashtag Te han desgraciado Pues oye, yo si queréis llamando desgraciado Que es algo que no entiendo Oye, siempre tengo más comentarios De chiste Que de buen vídeo Es que madre mía, tío La que estoy liando Y bueno chicos Pues ya tenemos prácticamente Todo desbloqueado Ya le hemos dado a todo Así que sería una cuenta Bastante buena Le voy a poner skill editor Le voy a poner Pues todo esto al máximo Una pena Que tengamos que ir uno por uno Pero bueno, yo creo que este menú Está muy completo Porque aparte de tener un recovery Bastante bueno También tiene una opción Bastante chula, ¿no? Que no la voy a enseñar en este vídeo Pero quizás si este vídeo Llegamos a más de 1000 likes Pues a lo mejor Subo este menú Enseñándolo entero Y bueno chicos Pues ya le hemos puesto El correr más rápido Doble giro Todas esas cositas Y ahora pues por ejemplo Vamos a cambiarle la indumentaria Que tenemos aquí Muchísimas indumentarias Como por ejemplo También poner el nivel de crew Que la podemos aumentar A donde nosotros queramos Que ya sabéis Que es un poquito más difícil De subir de nivel Y todo eso Y por ejemplo Vamos con las indumentarias Como por ejemplo La de piloto Y voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a guardar todas las indumentarias Y cuando las tenga Os la enseño Mientras que vamos para la tienda Voy a dar un poquito más de consejos Para que podáis ser los ganadores De una cuenta chetada Para cualquier plataforma Lo que tenéis que hacer Sería ser muy activos por Twitter ¿Por qué por Twitter? Sobre todo Porque bueno Yo el día de antes Pongo un tweet diciendo Bueno, quien sea de PS3 Que me pase su cuenta por MD Quien sea de PS4 Pues que le dé RT al tweet Y bueno pues Yo llego un día En el que elijo un ganador ¿Y cómo elijo? Me comenta en YouTube Me comenta en Twitter En Instagram también está Pues bueno Ese sería el ganador Es decir Que vuestro nombre Lo tengo que ver en todos lados Mientras más vea vuestro nombre En las redes sociales En YouTube Comentarios de YouTube Comentarios de donde sea, ¿vale? Pues más posibilidades Tendréis de ganar Esta pedazo de cuenta, ¿no? Así que bueno Voy a ponerle la indumentaria Y ahora cuando la tenga Volvemos Madre mía Que uj Esta jetea, tío Es que madre Y bueno chicos Pues ya le he puesto toda la indumentaria La voy a enseñar Tampoco me he complicado demasiado Pero bueno Esta está bastante guapa Que es como un traje así Blindado Y está bastante chulo Con la bolsa de los atracos Y todas esas cosas Y con el gorrito Ese de Navidad, ¿eh? Vaya detallito me he marcado, ¿eh? Más cosas que tenemos por aquí Pues el traje de Santa Claus Obviamente no puede faltar de traje Que tiene el ojo, tío Lo tiene muy raro, ¿no? Más cosas que tiene por aquí Pues por ejemplo El traje de policía Tío, si os fijáis Siempre que apunta la cara Con la cámara Siempre como que se gira la cabeza Para otro lado, ¿no, tío? ¿Por qué Rostal habrá hecho eso, tío? Más cosas que hay Pues por ejemplo La de Invisible totalmente Que siempre, siempre La gente me la pide Y luego tenemos por aquí La 4 Que viene siendo esta Más típica que yo que sé La 6 Que tenemos esta Que sería con el traje Y ya está, chicos Tampoco le he puesto así Mucha indumentaria Son las que traemos menú Y ya han sido las que le he puesto, ¿no? Pues bueno, chicos Para hacer una cuenta chetada Gratis Que yo creo que está bastante bien Pero bueno, chicos Para hacer una cuenta chetada Totalmente gratis Yo creo que la verdad Que pues está bastante bien, ¿no? Así que bueno, chicos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Para participar En una cuenta chetadísima Como la que estáis viendo O como la de PS4 Que por ejemplo Pues son mucho más chetadas, ¿no? Sobre todo Mirad la descripción Por si me he saltado Algún requisito o algo Porque tendréis los requisitos En la descripción Y ya está, chicos No tengo nada más que decir Espero que este vídeo Y os haya gustado un montón Y si os ha gustado Y queréis más vídeos así Pues dejadme un pedazo de like A ver si podemos superar Los mil likes Suscríbete si te gusta el contenido Un saludo Y nos vemos En un próximo vídeo